Apretando Apretando así, Apretando Apretando así, Apretando Anselma mi vecinita, Tiene tremendo safari Anselma mi vecinita, Tiene tremendo safari Y cuando va a enramar, A gusto verla pasear Apretando así, Apretando Camina de tienda en tienda, Luziendo su caminar Camina de tienda en tienda, Luziendo su caminar Los cosos van tras de ella, Para verla vacilar Apretando así, Apretando Apretando así, Apretando Apretando así, Apretando Aquí en el rinconcito Apretando Oye mi negra linda, Apriétame ahora que estamos solos Apretando No lo dejes para luego Oye, pa luego es tarde Apretando La vida es corta Apretando 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 Apretando, 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 apretando ¿Cómo viene ese piso? ¿Cómo viene el joven? Apretando, 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 apretando fuerte Apretando, apretando fuerte, apretando, apretando, apretando Apretando, 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 apretando No deje para luego, no hay más luego estar Apretando, 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 apretando Te voy a ir a mí, apretando, apretando Apriétame ahora, apriétame, lena, apretando Aprendando 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 Aprendando